ok señoras y señores el momento ha llegado aquí está el master pro vamos a hacer el unboxing ya por fin ha llegado protegida que vamos a sacarla y hacer las muestras y bueno mira en la caja en el turn master pro y atrás está sellado que se la puede sacar aquí con la uña nada más y en el momento y ahora viene el momento de la verdad todo no sé es como la experiencia abrir un alfón nuevo así más o menos para la toma ser pro bellísima bellísima bueno vamos a ver qué nos trae si pesa si se ve como robusta como que aguante está ok viene solamente con el papel las administraciones ok hay que actualizarla primero vamos a actualizarla primero aquí indica cómo hacer el upgrade vemos qué más trae voy a colocar la corda aquí trae cable de electricidad bastante largo ah son los cables usb ahí está y esto que más trae tenemos el manual de instrucciones que leerlo de ley y acá que tenemos déjame ver qué es eso y nada más así se ven y así se así huelen mil setecientos dólares vamos a probarla y bueno aquí estamos ya listos ya acabo de actualizar la fender tongue master pro en teoría ya está lista para encenderla y que funciona así que ya tengo todo conectado así que vamos a ver cómo funciona realmente no sé aún tengo dudas porque les voy a ser honesto el aparato cuesta lo respeto cuesta mil setecientos dólares es caro en comparación con fractal yo venía usando kemper el kemper que ya lo han visto aquí en el canal y con kemper todo excelente pero estoy buscando un aparato más pequeño en teoría más pequeño porque tampoco es que es pequeñísimo pero bueno y que sea más transportable y que sea todo en uno entonces debido al hype de la fender tongue master pro los reviews que han hecho en internet que espero que sean reales hay uno que sí la desarma incluso es un señor británico que desarma todo y muestra los integrados y realmente no le dio tan buen pronóstico pero bueno en todo caso la mayoría de reviews de la gente que la ha probado dice que es espectacular y sobre todo fácil de usar que es lo que a mí realmente me gusta y me ha llamado la atención así que vamos a encenderla y vamos a ver las primeras impresiones ok ahí está el logo de fender la instalación cabe resaltar que fue fácil solamente tienes que ingresar al website descargar el archivo luego lo conectas con el cable usb enciendes hay un botón también ahí que tienes que presionar que es para un botón muy pequeño por cierto y luego en la computadora te va a aparecer el icono de latón un master pro arrastras ese archivo ahí y listo voy a conectar mi guitarra y vamos a ver qué tal en teoría este es un amplificador 65 deluxe vamos a ver un delay vamos a ver qué más vamos a ver ¡Gracias! Interesante. 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 Me gusta, me gusta. Este sería más o menos como un amplificador Vox y bueno el sonido de Delay de The Edge. Interesante. 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 de afinador que tal 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 de afinador Ok, sigamos Ok, exit y... ... 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 Y bueno, voy a seguir aquí divirtiéndome con la Tongmaser Pro. Hasta eso pues me despido. Seguramente haré más videos con la Tongmaser Pro. O sabrán de ella a través de mis redes sociales. No se olviden de seguirme. Nos vemos en una próxima oportunidad. Y hasta el momento, me gusta como suena. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué han oído? Cuénteme, chisméeme, cuénteme, infórmeme acerca de la Tongmaser Pro. La gente que ya la ha comprado es buena, es mala, te ha gustado, ¿qué no te ha gustado? Cuéntamelo todo aquí abajo en los comentarios porque de verdad me interesa. Aún estoy a tiempo de devolverla, así que pilas, ayúdeme con eso. Nos vemos en una próxima oportunidad. Soy Juan Manuel Pro año. Chao.